en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar plenitud os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley el que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús llevar a plenitud significa terminar un proceso es como cuando un inicia una peregrinación la comienza en un punto pero la termina donde se ha marcado ese horizonte dios quiere que todos los hombres se salven y nos revela cuál es su nombre y cómo es él porque como decía san agustín nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti es decir el ser humano fue creado por dios por amor para que conociendo a dios y teniendo con él una relación de amistad pudiera ser plenamente feliz este plan de amor de dios donde quiere agasajar al hombre quedó roto en un primer momento por el pecado de soberbia de nuestros primeros padres ellos que fueron creados para disfrutar de la amistad con dios sin embargo se rebelan contra dios en el paraíso quieren ser como dioses y por eso se enfrentan al señor y fruto de esa decisión como fruto de esa decisión tiene lugar la expulsión debido a la soberbia del paraíso y la pérdida de los bienes que dios les había concedido entre ellos la visión de dios la inmortalidad el no trabajar para ganarse el sustento no existía dolor en el mundo esos bienes los pierden nuestros primeros padres debido al pecado de desobediencia y a la rebelión contra dios pero dios que es un dios que nos ama no se queda impasible sino que al contrario dios se acerca a los hombres para rebelarse como es y de esa manera pueden gracias a la misericordia de dios encontrar la felicidad es decir la salvación antiguo y nuevo testamento forman parte de esos pasos que el señor va dando para rebelarse y darse a conocer a los hombres tiene que educar el corazón del hombre porque los seres humanos debido al pecado han ofuscado esa luz de la verdad que dios puso en nuestro corazón y por eso el señor mediante la ley y los profetas va educando ese corazón del hombre le va enseñando al hombre que sólo existe un dios ese dios todopoderoso es el creador de todo le va revelando al ser humano que ese dios todopoderoso es un dios que nos ama y porque nos ama ha puesto normas en nuestro corazón para que sepamos el camino que tenemos que seguir y podamos ser felices no está todo permitido porque porque el mal te hace daño mientras que el bien te libera te hace más feliz y en el culmen de esa revelación dios padre envía a su hijo al mundo cristo no viene a abolir la ley y los profetas es decir todo aquello que el señor ha ido construyendo en nuestro corazón sino que viene a darle cumplimiento y nos ayudará a pasar de una religión de mínimos no hagas el mal cumple con tus deberes a una religión de máximos ama como yo amo amaos los unos a los otros como yo os he amado por eso no podemos aspirar al máximo amar como cristo nos ama si no hemos vivido esa ley de mínimos no robes no mates no hagas el mal cumple con tus deberes por eso jesús dice no he venido a abolir no está mal cumplir con tus obligaciones es necesario pero no basta con que te quedes en eso tienes como seguidor de cristo como hijo de dios que dar un paso más y ese paso más es amar a dios y también a tus hermanos que están a tu lado por eso conviene que culminemos ese proceso que dios inició en nosotros no nos podemos quedar en la ley de los diez mandamientos que son buenos pero que no son plenos la plenitud está en amar como cristo nos pide amaos los unos a los otros como yo os he amado cumpliremos la ley y los profetas intentaremos no hacer el mal y cumplir con nuestros deberes pero a la vez un cristiano se tiene que sentir llamado a hacer todo el bien que esté en su mano para un cristiano la caridad no es una opción es un deber que nace o se desprende de ese mandato que cristo nos dio amaos los unos a los otros como yo os he amado por lo tanto dejemos que el señor guíe nuestros pasos cuando tú amas aunque tengas que sacrificarte aunque tengas que negarte a ti mismo aunque tengas que compartir tus bienes con los demás no está siendo menos feliz que si te protegieras y no dieras el perdón o no compartieras tus bienes no está siendo mucho más feliz porque el señor te enseña que el amor es el camino de la felicidad el que te ama te creó por amor el que te ama te perdonó cuando tú te fuiste por otros caminos buscando la felicidad como hicieron nuestros primeros padres que se rebelaron contra dios el que te ama se entrega por ti muriendo en la cruz para salvarnos y por lo tanto nos enseña que ese es el camino que tenemos que seguir por un lado no hacer el mal cumpliendo con nuestros deberes por otro lado hacer todo el bien que esté en nuestra mano y de esa manera dios se nos da a conocer para que el ser humano que es imagen de dios pueda saber cómo tiene que vivir cómo tiene que actuar para ser plenamente feliz para ser plenamente persona pidamos por tanto al señor que eso que él nos ha revelado sea para nosotros como la brújula que dirigen nuestros pasos y no tengamos miedo a evitar hacer el mal y con los dones que el señor nos ha concedido hacer todo el bien que esté en nuestra mano ese es el camino que tenemos que seguir para llegar a la meta y la meta no es otra que descansar en dios el hombre fue creado para que su alma se sintiera feliz encontrándose con su creador y hacedor con su salvador que en el colmo del amor nos hizo hijos adoptivos suyos pues que encuentre el señor docilidad en nuestra vida docilidad que significa desear amar al señor haciendo aquello que él nos pide que sea así nos ponemos en pie el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este muestranos a jesús fruto bendito de tu vientre bendísima o piadosa o dulce y siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo y y Gracias por ver el video.